Hola a todos, en este vídeo lo que vamos a hacer es calcular el conjunto potencia escribir el conjunto potencia de un conjunto dado, en este caso el conjunto M que está formado por las letras A y B y también vamos a calcular su cardinalidad, es decir, el número de elementos que tiene el conjunto potencia el conjunto potencia recordemos que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de M para empezar el conjunto vacío, ya que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto también el conjunto formado únicamente por A, el conjunto formado únicamente por B y el mismo conjunto M, es decir, el conjunto formado por A y B, esos son los únicos subconjuntos que tiene M así que la potencia de M está formada por esos que acabo de decir, vacío, A, B y AB ahora, para calcular la cardinalidad de la potencia podemos simplemente contar los elementos, que son 4 o podemos realizar una operación muy sencilla, que es la siguiente ponemos la cardinalidad del conjunto M, que es 2, porque son dos elementos nada más y la cardinalidad de la potencia de M, o de la potencia de cualquier conjunto es siempre 2 elevado a la cardinalidad del conjunto en cuestión que en este caso es un 2 como 2 al cuadrado es 4 tendremos que la cardinalidad del conjunto potencia es 4 vamos a ver otro ejemplo ahora tomemos el conjunto N, que está formado por cuatro elementos, 1, 2, 3 y 4 el conjunto potencia de M es 16, tenemos que tener 16 elementos, los 16 elementos son estos de aquí está el vacío, los conjuntos unitarios, que son el 1, 2, 3 y 4 los conjuntos que tienen dos elementos, que son estos de aquí los conjuntos que tienen tres elementos, que son estos de aquí y el único conjunto que tiene cuatro elementos si contamos todos estos subconjuntos vemos que efectivamente es 2 a la 4, que es 16 de esa manera es como escribimos el conjunto potencia de un conjunto dado o como podemos saber cuántos elementos va a tener de antemano sin necesidad de escribirlos todos simplemente considerando esto de aquí que siempre va a ser 2 elevado al número de elementos del conjunto en cuestión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!